Donde vas tan mucho duce, donde vas, viste de ti, 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 donde vas, viste de ti Mira, he pensado que voy a enterar que me gusta esta cajita que era de espárragos Pero lleva aquí el reborde y yo no tengo el abridor ese que deja los bordes planos Entonces voy a intentar con mi gremel Pues pasarle por aquí por todo el filo Nunca lo he hecho, ¿vale? Por todo el filito para rematarle los cantos Mira, ya se está oxidando un poquito así que tengo que trabajarla ya Entonces voy a darle a la dreme Cuidado A ver, yo le he cortado el reborde Me he comido tres discos de estos Y uno lo he partido Y ahora pues mi marido me ha dejado este otro cabezal Y con esto le estoy dando para achatar los bordes A ver, es mejor compraros el abridor de lata y hacerlo con el abridor de lata Pero como aquí ahora mismo no tengo posibilidad y no mandan Yo paso el dedo y todavía tiene rebabilla Entonces voy a seguir pasando ¿Dónde vas? Pues no me ha terminado nunca Es que he ido también a por unas gafas Porque Saltan muchas chispas Y el otro, bueno, es que hasta la cámara se la iba a Se la iba a cablar A ver, cuanto más apretéis esto Aquí más chispas salen Pero es que el rozamiento es más grande Y entonces Mira, que sale Por aquí todavía le queda Todavía esto Y aquí Voy a seguir dándole un poquito más Hasta que yo pase el dedo y no se me quede enganchadillo, ¿vale? Y enseguida vuelvo ¿Dónde vas? Pues no me ha terminado nunca Voy a apartar la cámara porque me da miedo de que la lente se dañe con la chispa Bueno, pues hoy voy a alterar Voy a hacer de esta lata de espárrago Un joyero Entonces para eso pues le he quitado toda la rebaba Bueno, ya la habréis visto al principio Y ahora lo que voy a hacer Mirad, la he limpiado con alcohol ¿Vale? Y ahora lo que voy por todos lados Por dentro y por todos lados Y ahora le voy a dar una capita de gesso Rapidita O sea, quiero decir Bien extendida Para que después No me queden No me queden grumos Pues con esta Le voy a dar una capa de gesso Por todos lados ¿Vale? Y voy a empezar A darle una capa Bastante ligerita Esto pues evitará también Que el proceso de oxidación Se lleve a cabo Aunque yo no sé Con el paso del tiempo supongo Bueno, no creo Pero bueno Esto yo no sé si esto queda sellado para toda la vida Porque yo he Con las latas así de Yo lo que hacía Era darle una mano Lo limpiaba Y le daba antes una manita de una cosa Que se llamaba minio Que era de color rojo Hombre, yo creo que esto es más limpio Y le doy por todos lados Para que no Para que no se me Se me oxide Esto es una lata de Voy a darle para arriba Porque aquí va como una Un adorno de la lata Pero bueno Que después no No se va a notar Cuando le pongamos Podemos poner lo que queramos Podemos hacerle con decoupé Podemos pintarla Podemos ponerle papel Podemos ponerle goma eva Ya veré Y entonces pues Voy a darle con Por todos lados Pero una capita Pues finita Después le haré Lo que Porque claro Esta no tiene tapadera Y luego le haré La tapadera O razón Y entonces Después encima del gesso Cuando ya esté Seco y tal Se le da La pintura También el alcohol Lo que hace es Quitarle la grasa Que haya podido quedar Pero esto en realidad Creo que esto viene Con agua y vinagre Que es un conservante Pero vamos Y sal Pero bueno Por si acaso Tuviera grasa Pues ya le he dado Una manita De gesso Y luego pues Le volveré a dar otra Y también por dentro También por dentro También le voy a dar Lo que pasa que ahora Pues no puedo cogerlo De Porque por dentro También la voy a pintar Tengo las patillas Agafadas Tengo hecha polvo De la mascarilla Me la pongo Me la quito Me la quito Me la pongo Y Uff Pues Esto se seca rápido Porque ya lo digo Encima tengo un mentirado Y hoy Ha hecho Ha hecho bueno Ahí tenemos Como son Mira Veis Por dentro Y por fuera Y a ver Se va agarrando Más Tenía un bollito Que se lo he sacado Y no sé Cómo se le ha hecho El bollo Yo creo que ha sido Al abrirla Me he parado blanco Bueno Pues lo voy a dejar Así Que tire Que seque Y luego Volveré por la otra cara Para que se quede Blanquita Dejarla así Que seque Voy a cerrar Mi queso Que también Se me está secando Con el ventilador Y luego Cuando esté seca Le voy a dar Otra capa Y Cuando esté seca La segunda capa Ya vuelvo ¿Vale? Pues es que Es de la otra segunda capa Ya vuelvo Lo enseño Y empezamos A A trabajar con Empezamos a trabajar Con la pintura O Con el decoupage O con la pintura Y el decoupage Yo creo que le voy a pintar La base Y Y después le haré Un decoupage Porque tengo ahí Unas servilletas Que son muy bonitas Y creo que pueden quedar Muy bien Mira El alcohol Lo quita esto Y las toallitas húmedas Bueno Voy a lavar esto Ahora vuelvo ¿Dónde va? ¿Dónde va a terminar? Nunca Bueno Mira Ya le he dado Dos manitas De gesso Y ahora Mira Por ahí Se ve un poquito Todavía Alguna manchita De óxido Yo espero Que con la pintura Ya no se vea Le voy a dar Esta pintura Que es en un Azul burbuja Y es también Aquí pues no me salió bien No lo grabó Cuando le había echado El gel medium Para pegarla Y la parte de dentro También la voy a hacer Con decoupage Que ya sabéis Que eché Bueno si no lo sabéis Porque no se grabó Bueno es que eché El decoupage En este tarro Porque no había manera Que abrí el otro tarro El de plástico Se me quedaba pegado Entonces he recortado Una Ya no tenía más De las servilletas Que he forrado La parte de adelante Y he cogido Otra servilleta Que bueno También trae flores No son iguales Pero bueno Lo mismo esta Ni la pongo Pero la voy a preparar Por si me hace falta Y aunque sea en el fondo Pues bueno Pues a lo mejor Se puede poner Vale Entonces Voy a pegarle La Y luego si eso La separo Ay Entonces voy a traerme El pincel ¿Dónde va? Pues no me ha terminado nunca Vamos a echarle Decoupage Aquí Estáis Escuchando de fondo A mi amiga Mercedes Que está decorando Un árbol Un álbum Y la estoy viendo Un árbol Entonces yo Pretendo hacer Toda la cajita Pues decorada A lo mejor el fondo Un poco menos Pero vamos También Para eso Voy mojando La brocha Y voy haciendo Desde el centro Para afuera ¿Vale? Uy, se me duele No sé si se va a ver Ay, el otro hubiera sido más fácil A ver, mirad Bueno, ya se me ha arrugado ahí No, es que no puedo No puedo hacerlo mirando para allá A ver Luego intento ¿Ve? Así Le voy dando Y de aquí Para afuera A ver Que voy a pegarlo ahí Voy a Porque si no Me va a salir Una cacafú Ahí Eso Ahora Se me ha arrugado al final Un poquito Pero es que la lata También lleva como arruguita Bueno, no se ve No se nota mucho Ahí Y como es por dentro Así ¿Veis? Le he hecho así Y así quedaría Esta rosa Grande Ahora, por ejemplo Pues le puedo poner Estas hojas Que he cortado He cortado Una mariposa He cortado Un paragüita También muy vintage Y entonces Pues para eso Voy a darle Por ejemplo Por aquí Le doy antes Es que a este no le da Para que ya Cuando vaya a ponerlo Se me quede un poco pegadito No me importa Que se monte Un poco Una encima de otra Es que además Lo prefiero Y ahora pues Del centro Para acá Y para allá Y para abajo Ahí Y para abajo Que un poco picado Pero bueno Así ¿Veis? Ahora voy a coger Por ejemplo La mariposa Ya pongo por esta parte Ahí Jogó Ahí Bueno Al final Se ha puesto Una Así Y los Antenitas Que a ver Si no se me rompen Así Ahora voy a ponerle Por ejemplo La hoja Y voy a tener que Que abrir esto Porque Que quitarle el papel A esto Porque me va a faltar Es que No estaba segura A ver si La puedo abrir Que difícil este Lo otro Esto me ha sido Más fácil Así Esta la pegaré Así Es que con el ventilador Que lo tengo puesto Del techo Que me vuela todo Esto que voy a poner aquí Por ejemplo La Las hojas Y se las voy a poner Para abajo A ver si veo bien Ahí Y De hecho Uy Mira ¿Veis? Guau Así 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 Y ahora voy a pegarle Esta por ejemplo Aquí encima Igual Esta creo que se ha doblado Para adentro Bueno Así Y mientras Se seca Yo Voy a ir recortando Más partes De Verla La servilleta Que Que es esta Que yo estaba recortando La hoja Voy a recortar Esta rosa Y Para ir pegándole Mira Esta es la tapadera Que ya la corté La he pegado Una encima De otra Y le he pegado Encima Una cartulina Blanca Porque El cartón Gris Es gris Y Como que le da Este lleva Dos manos Pero como yo que veo Que le da un poquito De oscuridad Entonces le he pegado Una cartulina blanca Aquí encima Y luego la he pintado Del mismo rosa Que la caja ¿Vale? Pero no la voy a poner Porque todavía Como esto Está fresco Se me vaya A romper Y Esta Que va Aquí de abajo Pegada ¿Vale? Entonces Voy a seguir Recortando cosas De De mi servilleta Que yo creo Aquí está Que había Digo Yo creo que había cortado Alguna parte más Y es que Está aquí Pero falta Por Es un cacho De haber Recortado De haber Recortado La La flor Pero bueno A mí me gusta También Y entonces Parece que está hecha Como a trozo Y este Pues por ejemplo Se lo puedo pegar Al filo de aquí Al filo de la caja Que me gusta Así No quiero que vaya Derecha Quiero que Que sea así Como a trozo Me gusta más Porque derecha No tiene sentido Para mí Entonces Me pongo así Y ahora Aquí encima Bueno Primero voy a terminar Esto Y abajo En el fondo Y Por encima Le iré poniendo Igual que esto Le iré Super poniendo Dibujo Y Para eso Pues voy a cortar Esta Esta A lo mejor Corto un trozo De esto Este Que también Me gusta Y tenía Otra Servilleta Más Que no sé Donde La he metido Mirad Es que Estaba mirando Entre las Servilletas Que tengo Pero Tienen que ser Vintage Esta En la que Yo he sacado De aquí Esta mariposa Pues puede No puede No Le voy a sacar También esta azul Para ponérsela En esta parte Que me gusta Y Puede ser Que también Le pegue Algún Otra sombrillita Por ahí Puede ser Que también Se la pegue Porque me gusta Como ha quedado Entonces Voy a recortarla Y ahora Vuelvo ¿Dónde va? ¿Dónde va a terminar nunca? Mira Ya he recortado Ahora estoy pegando La primera rosa Que he dicho Que la iba a cortar De la servilleta A ver Que es esta Por aquí Tengo Mi marisopla Que está Aquí Que la voy a pegar A continuación Aquí Para que quede Más o menos Como la otra Aquí Que la voy a pegar Más o menos Así Y ahora ¿Ven? De dentro Para afuera Para que no Se me arrugue Este ya estaría Y he recortado ¿Ven? ¿Dónde está? Aquí Es que con el ventilador Se me vuela Mira He cortado Otra sombrillita Que me gusta mucho Que se la voy a pegar En esta parte De aquí Y después En el fondo Pues le pegaré Otro 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 papel Que ya veremos Porque de momento No tengo cortado Ninguno Se lo voy a pegar Ahí Así Esto que se me ha enganchado El manguito Así Es que Perdonadme que me lo ponga Para mí Pero es que si no No lo veo yo tampoco Ahí ¿Veis? De dentro Para afuera Y ahí Ahí está el manguito Que creo que se me ha Se me ha caído Pero bueno Así Y ahora Voy a darle Por el centro Y por el centro Como no Sé así que ponerle Pues he pensado En cortarle Así un cachito De esto Y Que es por este lado Algunas servilletas Cuestan despegarla Un mundo Pero otras Se despegan Enseguida La de la mariposa Salen De las tres capas Dos salen Rapidísimo Sé que hay gente Que corta Y despega Las servilletas Con un Con un pincel Húmedo Pero yo no tengo Más ganas De guarrear Esto Y entonces Bueno Pues yo lo estoy Cortando con las tijeras Que Que tampoco Va mal Lo que es verdad Que queda Mejor pegado Con rotas Rasgadas O con el pincel Húmedo Pero yo no me voy a poner Ahora a mojar El pincel Y a darle Así que Lo estoy cortando Con Con tijerita Porque No parece Que Que esté Tan cortada Tan superficial Pero como esto Va ahí en el fondo Casi ni se va a ver Y entonces Pues No puedo ponerme A ponerme Todo esto Chorreando Y lo voy a Y lo voy a cortar Con las tijeras Y bueno Terminaré Quizá a lo mejor Salga más Más cuadriculado Pero así Se va a quedar Y esta hoja Por ejemplo Va a ponerse La encima Queda bonito ¿Veis? Entonces pues Yo lo recorto así Que bueno Que es verdad Que de la otra manera Ya os digo Que queda mejor Pero yo Para correr Porque me quedan Porque me quedan Todavía muchísimas Cosas que hacer Como siempre Si es que esto No se termina nunca Pues Voy A hacerla con esto Esa que está hablando Mercedes Que la pongo en la tele Y la voy viendo Mercedes Piquera Hoy la ha tocado a ella Otro día Pongo a Raquel A Raquel Cartagena Otro día Pongo a Joana Que tiene vídeo De tuto interminable Y así Cada día le toca una Yo los pongo Y no Y me gustan largos La verdad Porque Así no me No me pierdo Si lo hace corriendo Pues como yo estoy aquí Y metía en esto Pues muchas veces digo Ay Ay ya ha terminado Y ya Me he perdido la mitad Así que Bueno Ahora voy a abrirla ¿Veis? Esta cuesta un poquito más También es que yo Tengo la mano llena De Del Del peso Si se corta Con Mojándolo Quizás Sea más fácil Abrirla Que así En seco Jesús Que bien pegadita Viene Este Este está Las dos De una vez Me he quedado Con Aquí están dos Y aquí Hay uno Nada más ¿Veis? Que está bien Separado Bueno Pues este Lo voy a poner En el fondo Mira Y lo voy a romper Para que Acacho así Así Por ejemplo Así para que no quede Muy Entonces Que no me gusta Le pego otra encima Pero sí Queda bonito Ahí Esto también tiene Un dibujo de la lata ¿Veis? Entonces A ver si Entre el ventilador Está pegado Ah, que la hoja No la he despegado ¡Jol! A boca Pues claro que no Aquí La hoja La hoja pegada Y ahora Le voy a pegar Esta que también La voy a romper Un poco más Voy a dar por aquí Perdonadme si meto La cabeza Pero es que no veo Así Así Y esta por ejemplo No quiero tapar La sombrilla Así Que si se la pongo Ahí voy a tapar Ahí La sombrilla Y no quiero taparla Que esa sombrilla Ha quedado muy bien Así Y Dejo que tire ¿Vale? Que tiene que secarse Bueno, hoy como Hace Hoy hace mucha humedad Así que Tardará en secarse Bueno Yo la voy a dejar tal cual Así Y voy a dejar que se seque Si después Yo hubiese que necesitaba Algo más Que yo creo que no Pues le pondría algo más Pero yo creo Que así Va Va muy bien Ahora A ver La tapa O sea La tapa La tapa de abajo La tapa de abajo ¿Para qué le voy a hacer de coupés? No tiene sentido Entonces lo que Simplemente voy a hacer Es Pegársela Aquí debajo ¿Vale? Y para eso Pues nada Con un poco de Del Del block O de Sí Del block Pues lo voy a echar Y la voy a pegar Aquí Espero que no se me haya pegado Porque la mariposa Estaba tierna Y después Esta tapadera Que ya está seca Que será La que vaya aquí encima Que se ve feísima Pero ya se verá más bonita ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer Ahora mismo Es Voy a dejar que seque esto Y luego le pegamos Esta parte ¿Vale? Y mientras Voy a ir recortando Porque la parte Esta De dentro Le voy a poner También Unas cositas De Una florecita De esta De coupés Y Se las Se las pego Con el Con el Con el líquido Bueno Ya está seca Y ahora voy a sacarle Algunas De Algunas De qué Algunas De las hojas De la rosa Con el Glossy Hacen ¿Vale? Pero es que he pensado Que Que le quiero dar Un poquito De brillo Y entonces A la hoja Y entonces Antes de echarle El Glossy Hacen Con el lápiz Este De Estela Este Con el que es Transparente Que solo deja brillo Le voy a dar Un poquito Por las hojas Que le voy a dar Después El Glossy Nada más Que va a dejar Un destellito Pero bueno Después se ve Y se ve bonito ¿Vale? Y mira Pues Así Le voy a dar Por todos lados Mira que yo que lista ¿Eh? Como le doy una vuelta Así por aquí Para que dé Un poquito De realce Aquí ¿Vale? Aquí Siempre digo Hay que empezar De dentro Para afuera Bueno Por nada Por aquí Aquí Que ahora mismo Bueno Cuando le eche El Glossy Y el Glossy Se seque Quedará Por dentro Se verá brillito Por dentro Del Glossy Aquí Aquí Está tirando la parte clarita la parte clarita de la flor que va ahí con con Glossy vale aquí un puntito y queda muy mona parece que no pero si se ve aquí bueno pues así y ahora pues con el Glossy voy a y ya lo dejo que se seque ya lo dejo, bueno a lo mejor le doy a la hoja también un poquito pero ya lo dejo que se seque a su bola es que antes se me había olvidado y empecé a echarle sin el Glossy ay Mercedes que no te callas ay ay y ahora por aquí aquí te he puesto también para yo guiarme ahí ahí aquí aquí un poquito aquí un poquito aquí pues yo creo que por aquí ya está hasta que hay un poquito ahí y aquí otra gotita y yo creo que por aquí ya está y ahora por aquí a ver aquí si mañana veo que queda algún sitio por darle es que encendido hasta la luz porque ya es de noche y mucho mucho la verdad que no no veo pero ahí y yo creo que ya está ahí y aquí pues yo creo que ya está a ver aquí pero ahí no le he dado con el Estela este yo creo que ya pues yo creo que ya más o menos y ahora por el verde también le echaría un poquito de purpurina y mañana ya está seca a ver dónde tengo esta esta es la peligrosa porque esta es pum pum y sale a borbotones esta porque yo no tengo ya más de la de la otra ve que está aquí pero vamos esta que queda plana esta no tiene relieve y hay aquí un poquito tira ay que pegotón y ha echado pues claro que le he echado pegotón pero ahora se lo voy repartiendo y ahora esta se la voy repartiendo un poquito así y esta por aquí os recuerdo que esta es la parte interior de la tapa que yo voy a hacer así un poquito repartir mañana cuando se seque ya veremos cómo queda porque hoy no se ve pero está súper mojado así que ya esta mañana esto es que hay que hacerlo muy poquito a poco muy poquito a poco muy poquito a poco no sé que tienen tus ojitos que me vuelves loco ay que me vuelves loco cada vez que te miro muy poquito a poco muy poquito a poco y mira las ruguitas que quedan que son muy chiquitinas por encima de las hojitas hasta quedan hasta bonitas porque sabéis parecen el nervio de de las hojas queda muy chula esto queda transparente luego nada más que se ve eso pues la un brillito verde así muy muy repartido muy poquito y nada ahora lo dejamos que seque y mañana si Dios quiere pues ya estará seca deciros que a pesar de haber de haber pintado la base de la tapa con con pintura la pintura dorada la tiza o dorada estaría yo pensando con la pintura la tiza pues veis que está pintado pues aparte de eso yo le voy a pegar esto porque es que no la veo así muy feillilla y no le voy a poner a hacer un decoupage aquí no tiene sentido entonces voy a pegarle esto aquí vale que esto sería lo que es la parte baja de la tapa para eso voy a coger mi super biberón que está lleno de taqui todavía tengo taqui así que todavía no he abierto la otra cola y voy a pegar vale y después si acaso pues los bordes pues se entintan vale entonces eso lo he hecho ahí y ahora voy a pegar el papelito en aquí procurando que me llegue así porque así si tengo que que lijar vale solo elijo por esta parte porque aquí ya quedaría rar o sea lijaría esto la L ¿por qué? porque cuando lo he cortado como las letras siempre lo corto por fuera del del lápiz porque más vale que me sobre que no que me falte y entonces prefiero que me que me sobre un poquito vale y después tener que lijar a que me falte y no me gusta bueno pues esto se queda ahí pegándose también y así ha quedado la cajita por dentro vale bueno la cajita la lata que ya no suena ni a lata ¿veis? entonces ahora voy a buscarle un adornito para ponerle por aquí y me gustaría ponerle aquí o bien aquí lo que pasa que aquí como tiene esta montañita no sé yo creo que sí que me va a pegar bien que no voy a tener ningún problema mira todavía está húmedo por dentro voy a ponerle dos dos adornitos que los voy a pintar de rosa que lo he hecho con pasta de papel y con unos moldes que son de creo que eran de es que cogí varios la verdad pero bueno ahora lo enseño ¿vale? ya están hechos y están secos porque lo hice el otro día ¿vale? ahora voy a ir bueno mira al final lo que he hecho ha sido ponerle por todo el borde este twine que es muy muy finito y se lo he puesto por ahí con con bloc y mira que chulo me ha quedado a mi me encanta la verdad que me ha quedado super guay y ahora mientras ahora voy a he puesto la pistola de silicona calentar y aquí arriba le voy a poner esta cuenta que es una cuenta que está forrada con crochet de un collar que yo tenía de hace un montón de tiempo y entonces la voy a pegar aquí en medio con el pegamento térmico y encima para que no se vea así pues no sé ya lo que le voy a poner encima es que mira había pensado en ponerle este mira lleva dentro un tapón de de corcho ¿eh? de un vino de un riberita ¿ves? que lo he cortado lo tenía medio cortado y había pensado en ponerle este en vez de este pero creo que este me gusta más y entonces me parece que voy a dejar el jaspe ahí yo porque lleva dos colores lleva azul tres azul amarillo y verde ¿vale? bueno pues entonces hemos puesto calentar la pistola de silicona y ¿dónde vas? ah pobre café pues no va a terminar nunca entre los pipí los cafés la comida el fregoteo no vamos hay que hacerlo hay que hacer es crack venga vamos a cantar mientras tú haces eso yo te canto venga vamos a cantar vamos a cantar y vamos a cantar ¡Gracias! ¡Gracias! Pasta de papel, vamos, con tres, la hice, la limé porque había quedado un poquito por aquí atrás, que se movían, que no, y entonces le he dado a las tres una capa, nada más, de pintura verde, de esta, pintura verde, pintura acrílica verde. Y ahora, pues le voy a dar otra manita de pintura verde a las tres, ¿vale? Entonces, me voy a poner a darle que me puse las manos perdidas, así, ¿veis? Me voy dando otra manita porque una se ve el blanco de abajo. Esta pintura es de Lidl, y no vale mucho, ¿eh? La verdad, es una pintura, hombre, para guarrear para un niño y eso, pues sí, pero no son buenas. No, es una pintura buena, ¿eh? Bueno. Me meto bien en las rajitas que lleva, ¿vale? Para que no, para intentar que no se vea nada, nada, nada de color de la pasta. Que es un blanco, bueno, ya lo habéis visto por detrás, ¿verdad? Estoy dando en verde. Traía dos verdes, un verde muy claro y este, y estoy dando este. Mira, es esta caja. ¿Veis que veis detrás? Y entonces he preferido darle este. Y ahora voy a darle a la florecita, que ya es tan seca de ahí, que le di una primera capilla. Y la dejo que se seque. Hay que mancharse un poco las manos, porque claro. Y bueno, pues a esto le voy a dar una manita de barniz, ¿vale? Y le voy a dar un barniz que tengo aquí, que es a base de agua. Voy a darle un poquito de esto, de mospo, que tengo ahí un carrillo. Y le voy a dar un poquito de mospo. Voy a darle con el pincel, pues a todo, tanto a la tapa como a esto. El mospo huele muy mal. A mí no me gusta como huele. Y si suelta algo de verde ni me importa, porque así no se ve tan, tan, tan rosa. El pincel se le ha quedado un pel. No sé cómo quedará, ¿eh? Yo nunca lo he dado como barniz. Así se ve un poco vintage. Así. Y lo dejo que seque. Y ahora pues nada, como es al agua, pues al agua. Pues voy a pegar la parte de abajo aquí. Que yo ya está pegada, está recortada. Y ahora se la voy a pegar aquí. Que yo creo que se lo voy a pegar con un pegamento del blog. Si puedo con un blog, con blog. Le voy a echar por todo alrededor. Y se lo pegaré. Uf, el blog, esto es lo que tiene. A mí. Limpio lo que sobre. Voy a coger otro. Se lo voy a pegar ahí. Y aquí le voy a poner un poco de peso para que se pegue. Esto que pesa más. Se lo pego ahí. Y lo dejo ahí para que seque. En cuanto esté seco, esto y esto, volvemos. Mientras voy a buscar algo para ponerle aquí alrededor y para ponerle alrededor de la tapa. Ah, bueno. Y nos queda también la tapa por encima que le quiero poner un papel. Un papel que así yo creo que se lo voy a poner de esta colección. Porque es muy vintage y creo que le va a ir mucho. De hecho, la parte esta de abajo la he sacado de uno de estos papeles. Así que la parte de arriba probablemente sea también de unos papeles de esta colección. Que me gusten. De una hoja con flores. Porque va a ir adornada arriba con flores. Mejor esta. Que lleva mucho rosa. ¿Dónde va? Sí. O esta que también lleva el fondo rosa. Bueno, a ver qué le pongo. Venga, ahora vuelvo. Vamos, hay que hacerlo. Bueno, pues mira, voy a pegarle a la tapa. He decidido pegarle esto alrededor. Y después ya esto está seco y le voy a pegar estas cuentecitas que compré en una masibolsa en el Adli. Pues se las voy a poner aquí como si fueran cuatro patitas. Y se las voy a pegar con la pistola de pegamento térmico que he puesto a calentarse. Entonces, ahora cuando se caliente se las pegaré. Y también con la pistola de silicona le voy a pegar por aquí. Y desde aquí, como esto va cerrado así por fuera, o sea, encaja dentro, pues le voy a pegar aquí este madroño. Quizás se lo pegue de abajo. Porque he pensado que la parte esta de esta tira voy a recortar. Que lo he sacado, lo prometo. Pues también me he traído esta para probarla, pero de momento no. Voy a poner esta. Mirad, esta que la tengo que cortar y pegársela aquí encima o esta. Que ya viene con, ¿veis? Esta. No sé. Quizás esta. En vez de esta. No se va, a ver, no es que no se vaya a ver mucho, pero quizás le ponga esta que parece más vistosa, ¿no? Muy bien. Bueno, pues voy a empezar pues poniéndole por aquí. Y ya os digo, el madroñito. A ver si se calienta la pistola. La verdad es que tarda poco porque es buenecilla esta pistola. Va a ser de donde es. A mí. No está bien, no sale. Pues nada. Y eso, y ponerle aquí con estas cuentas cuatro patitas. Y mientras pues la tapadera sigue su curso de secado del Mock Pot. Y después, bueno, se ven poco. Yo lo voy a arrimar todo lo posible ahí. Para que por lo menos cuando esté de pie, pues se le vea un poquito. Así. ¿Ve? Y se las voy a poner como si fueran patitas. Pues a ver si la señora silicona se quiere calentar. Esta, es que está probando esta. Pero no me termina. Quizás para aquí, para el reborde este. Bueno, puede ser. Que algo también. Para aquí me salió un poquito, ¿ves? Pero bueno, eso se puede elijar ya. Y eso que se va a faltar. Porque tampoco, una vez que esto no se me nota casi. Y no lo voy a raspar. Por si alguna vez se despega, volverlo a pegar. Bueno. No sé ni qué hora es. Ah, está bien. Tanto. Voy a ver si. A ver si cae algo. Tiene aquí un pelito. Esto es de trabajar. Ahí. Y voy a empezarle a pegar los suricatos estos, los madroños. Como esto tiene un dibujito, la lata. Voy a entrar y sale, hace como un, así, como montañita. Pero bueno, no, no, que ni se... A ver, se va a notar la lata, claro. Si así es, así. Pero, nada. Y después encima lo que haré, que yo no sé si esto, creo que no está. A ver. Mientras que se vaya calentando más. No me llames, déjame... Mira, esto, para pegarlo aquí. Es lo que queda malo. Si tú me puedes ver. No quiero echarle, apretarle mucho, para que no me quede mucho pegotón de silicona. Que aunque después se quita, pues no me gusta. Como tengo el ventilado puesto, pues esto hace que todavía seque más pronto de lo que debiera o debiese. Ahí, sí. Sí. Le voy a... Y este lo cortaría... A ver. Ahí. Vale. Mira. Quedaría así. Bueno, hay que quitarle... Bueno, hay que quitarle... Y ahora, por aquí encima... A ver, esto lleva su propio pegamento. Pero yo, como no me fío de este pegamento, porque... Porque no. Porque es como una cinta de doble cara. Entonces lo que voy a hacer es voy a ir echándole un poquito de... De pegamento térmico, que tampoco es que sea muy fiable, pero bueno. Voy a pegarlo. Por aquí. Vale. Así. Bueno, creo que se me ha caído mi papel. Tenía un papelito. ¿Pero no lo he planteado? No sé. ¿Habrá blanco? A ver. Voy a echarme por aquí pegamento. Yo digo que esto lleva pegamento ya, la tira. Pero, no obstante... Mira dónde está. Fija. No me lo puedo creer. He pegado. La que no era. Ahora, vamos a derretir. También me da un poquillo de cosas que lo que se esté pegando es el plástico. Porque en realidad las perlas van pegadas en un plástico. Pero bueno, con el tiempo... No sé yo si esto se despegará. ¿Veis? ¡Ah! ¿Cómo que me ha hecho la lata? Se ha puesto al rojo. Mira que yo no me quejo nunca a que me quemo, ¿eh? Y me da una quemadura, ¿eh? Pero normalmente aguanto, ¿eh? Una quemadura. Esta otra quemadura. Y aguanto. Pero que me ha dado fuerte. ¿Veis? Esto quedaría así. Y ahora con esta... Mira, no sé dónde ha salido esa plata. ¿Cómo que me ha hecho? Esto lo quito. Y... Perdonadme, que me voy de cámara. Sí. Y ya nada más que quedaría este cachito. Que me acosqué... A ver si con estas cuatro tengo bastante. Creo que es muy poquito lo que queda. No creo. Va a hacer falta un poquito. ¿Veis? Y así queda por aquí. Ahora... Esto para... Volcamos. Y en la misma esquinita... Un poquito de ese color. Y el ponido. Un poquito. Y la ponlo ahí. Ahí. Aquí. 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 Ponlo. Aquí. Ponlo ahí. Otra. Aquí. Bueno. Bueno. Ponlo. Un poquito. Aquí. y ahora esto quedaría así entonces esto que todavía esto uno iría aquí otro este iría en medio y este iría al otro lado porque este no tengo 2 si no le pondría otro en el otro lado pero no tengo 2 pero antes de ponerla voy a darle una patina dorada y en el medio le voy a dar una patina dorada a todo y en el medio también le voy a poner como un a ver como una media perla dorada dorada o blanca también me gusta un verde más clarito y luego ya por último en la tapadera que ya está casi seca que esto iría ahí me y tiene un poquito pero normal que vaya un poquito pero bueno está bien y ahora por el filo de la tapadera yo no lo quiero pintar esto que hay que llamarlo yo no lo quiero pintar así que probablemente pues le ponga el filito otra cosita otro otra tirita de de aquí en los bajos va a pasar igual entonces aquí y aquí le pondré también algo no sé qué le pondré no sé qué le doy a poner pero algo le tengo que poner esto no es verdad y mercedes va a poner esto chiquilla pues no sé tampoco queda tan mal no no esto si acaso se lo pongo a ver pero esta pie de esta vez esta pelita se cortó una ristra y se lo pego por aquí y ya pues diría otra cosa de todas maneras tampoco me gusta mucho porque entre peli pelas se ve el cartón entonces habría que pintarlo y no quiero pintar voy a mirar y cuando lo encuentre os digo si la verdad es que es de fantasía pero vamos por mirar este no queda feo aquí arriba pero no muy grande señor voy a buscarle algo que me satisfaga porque de momento y más pelas tampoco y mamá de verdad tampoco si tuviese una cinta finita verde lo mismo por alrededor pero cinta de lazo así en un tono verdecito pues daría señal pero claro tan finito por aquí bueno primero también tengo que taparle esto que tengo que cortar el papel bueno de momento así va quedando y aquí al filo hay que ponerle algo sí o sí y aquí de lo que le ponga aquí se lo voy a voy a buscar lo que me guste y os lo enseño esto no esto no me gusta yo decía un lacito muy finito de esos finitos finichillo que bien se lo encuentro lo que me ha sobrado el madroño que no lo voy a poner a ver si encuentro algo que sea finito y lo pongo ahí que no es que me gusta a mí pero no me gusta dejarlo así se ve muy triste aquí todavía mucha pelas verdad a veces no aunque aquí no quedaría más y luego el madroño pero madroño ese color se va a terminar bueno mira lo que encontrado si me da para todo que creo que si esto se lo voy a poner por aquí abajo y se lo voy a poner como está entonces esto esta nueva creo yo para todo el contorno se va a quedar un poquito sin poner en verde pero bueno no pasa nada no pasa nada que todo sea esto y lo voy a pegar con un pegamento térmico es que este que recorte un poquito por eso no tengo más entonces este se lo voy a poner así pero voy a poner así y encima le voy a poner la oscura así para ver si se caliente que yo creo que debe de estar un poquito caliente se lo voy a pegar así voy a cerrar la puerta que se oye la noticia en la tele voy a pegarse por aquí esto no importa que si os fijáis unas son más altas otras son más chiquititas yo digo que va a faltar el suspiro de nada un suspiro pues estamos suspiro mira que falta por un poquillo por un poquito pero no importa no se va de feo solo que este veis este era al principio no pegaba bien y ahora veis y ahora encima le vamos a colocar encima así le voy a colocar el otro así para que quede que se vean de dos alturas se ha pegado ya que es rapidito vamos a empezar por aquí como la hierba es irregular pues por una parte no se le va a quedar quien diría que una latita de espalda bueno una lata una de las chiquititas ahora aquí esto cuando cae la lata la lata quema el pegamento también pero la lata también lleva mucho me estoy quedando sin batería sin pila sin pila ahora tengo que poner acá recargar pero bueno la pongo a recargar pero esto como ya me habéis visto pegarlo por alrededor pues va así ahora lo que voy a hacer voy a traer esto un poquito más acá ahí voy a pegarle esto aproximadamente pues en medio entonces como este me gusta más así le voy a echar un poquito de cola blanca y se lo voy a pegar ahí ahí sobre poco más o menos veis que aquí está más lleva un ratito la cola eh pegándose a ver y ahora aproximadamente pues yo creo que ahí veis así entonces para que no se vea ese agujerillo de de ahí he pensado que lo que voy a hacer es que le voy a poner aquí mira una perlita como lleva perlita por los alrededores voy a ver si quiere salir a ver es que me da miedo de quemarme mira lo que me he hecho eh me salía un ampollito mira y queda muy mono y ahora esta sería la tapadera vale mira está por aquí con el gloss y tal y está la cajita bueno pues la tapadera es y ahora por aquí mira que está veis que ha quedado la hierba como como así como en 3D veis pues lo que voy a hacer es que tengo aquí no sé si es la aquí pues tengo alguna mariquita por lo menos 4 le voy a poner vale que se las voy a pegar en en la en la hierbecilla que me gusta como queda y entonces que trae su su pegamento como este pegamento yo tampoco me fío mucho ve que trae su pegamentillo pero yo no me fío mucho entonces lo que voy a hacer es echarle por ejemplo aquí un botoncillo y encima le voy a pegar este amarillo por aquí igual le voy a echarle un botoncillo y por la otra y por la otra por lo menos que tenga una por cada cara aquí por ejemplo que está la unión a ver se le ha quitado se le ha caído ve aquí le voy a poner la otra mira que algo dice eh y queda muy muy mona y ahora vamos a decorar la caja como pues yo le voy a poner como no flores voy a coger alguna florecita ahí mira tengo que deciros que hay mucha gente que me habéis preguntado por mi silla por mi silla rosa que os gustaba mucho bueno pues os dejaré linkado en la cajita de información el enlace vale en la cajita tenéis también os voy a dejar linkado un enlace porque que es una es una compra de de amazon vale que la compré en amazon y me veréis montarla y todo y os dejo el vínculo a ese vídeo y también os voy a dejar el en la cajita de información el enlace a el enlace a a la tienda vamos donde la compré en amazon vale para que la que está interesada que vaya y le echo un vistazo os lo digo porque siempre se me olvida siempre me me lo decía en comentarios y y se me olvida dejar el vínculo es que voy a a lo loco a lo loco hay que ver cómo vive fulano a lo loco a lo loco hay que ver cómo vive a lo loco voy a sacar algunas están que son de color también se pueden comprar en blanca y tintarla del color que queramos en el supuesto caso que no tengamos que no tengamos del color que que nos haga falta vale lo que pasa que bueno yo ahora mismo tengo mira yo no sabía si pegarle esta aquí que me gusta y está aquí y después pegarle algunas más chiquititas hombre a mí me gusta lo que pasa que se vería poco el el chisme son grandotas pero quedan monas no con la pinza y todo la pinza las cubro la le pongo porque ya para que la voy a desmontar digo yo entonces la podría poner aquí así que en vez de hacerle todo todo entero y además es que yo creo que esta veis es como la mira como esta rosa de aquí creo que iba a quedar bien y después bueno pues a lo mejor repartiditas por ahí alguna alguna florecilla más pero vamos ya yo creo que quedaría muy bien ahí en una esquinita así mirad que mona pues esta la voy a dejar aquí así que pegamento hermano que me estoy quedando sin barba voy a coger una aquí bueno de momento no es que esta pistola es muy buena pero a la hora de meterle la la barra da un poquillo lo que voy a hacer es ponerle por toda la base pegamento no digo yo no digo yo así me que veis y ahora esta voy a ponerla ahí veis así queda muy bonita se derrite el pegamento de arriba de echarle el pegamento abajo veis queda muy mona además tiene florecita ahí seca estas son pinzas eh que venden sobre todo ahora las podéis encontrar cuando viene el verano para ponerla en el pelo se venden mucho son de bazares y por ejemplo pues le voy a poner de esta que tiene un color así muy vintage esta no hace falta ni que la ni queda de línea entera a ver si se la corta porque muchas veces la corta la tijera que veis entonces por ejemplo le puedo poner alguna por ahí para disimular la la pinza veis por ejemplo ahí voy a levantarme y aquí pues le pego una que queda muy graciosa veis voy a coger la otra y tanto más que tengo esta a ver le bajo el ganchito para abajo porque si le dejamos un ganchito cuando lo cortamos mucho esto verdecillo se nos sale y entonces pone mucho más a ver voy a poner esa por ejemplo aquí veis le pego otra y me gustaba ponerle algo de esto y voy a cortarle uno y aquí tengo verde este me voy a coger uno que me gusta y ya no tengo más todo lo que voy a pedir así no y estas tienen esto no es alambre aunque lleva parece un plastiquillo por dentro yo creo que esto no se ha doblado a ver si bueno pues esta por ejemplo se la puedo poner aquí veis y le voy tapando así la pinza ¿vale? me queda muy mono a ver voy a coger una en verde mira en vez de trabajar encima de la caja a veces que está la caja perdonadme pero es que yo he puesto que no se apagaran la taquilla bloqueo automático porque he actualizado el móvil madre mía que llevo más de un mes con el móvil que me pide actualizar ahora me ha pedido actualizar el el reloj el reloj no se actualizaba lo he tenido que automatear borrarlo entero tal y como venía de casa un follón bueno entonces voy a pegarle aquí por ejemplo a ver cómo quedaría si no me gusta por aquí ahí veis esta verde que voy a agachar un pétamo ahí para tapar un poquito el veis para tapar un poquito la pinza y y por aquí pues yo creo que mira eh que se coge bien y tal yo creo que por aquí ya está ahora yo creo que por aquí ya no le pondría más de flores pero voy a ponerle por ejemplo voy a ponerle bolitas de las que de las de poli están de color me gusta mucho el efecto que hace no es que le vaya a poner muchas pero unas cuantas sí y la bolita aquí porque la chiquitilla no la encuentro la he guardado y la he guardado también que ahora no me acuerdo dónde bueno aquí tengo mi mi caja de bolitas voladoras y pues voy a pegarle alguna bolitilla más grande más chica por ejemplo a ver voy a pegarla en en naranjita esto que parece una tontería después le da mucha vida a los trabajos eh vamos a pegarle bolitas y aquí también es que en la caja y voy cogiendo de ahí voy a ir poniéndole aquí por los sitios pero mira se van solas no tengo puesto el ventilador pues ahora todas acorreis parece que no pero le dan luz eh al trabajo de verdad que me gusta un montón deciros que os lo digo que dejaré el hincado el enlace de amazon de mi sillón que hay varias que me han preguntado y lo dejé linkado en un anterior vídeo pero ahora me lo han vuelto a preguntar y bueno pues lo pondré pero que hay también hay un vídeo que cuando cuando me lo traje y y como lo monté por si queréis reír un ratillo porque la verdad es que la cosa era de risa pues no voy a terminar nunca así y ahora voy a pasar la mano por delante de la cámara pero es que no tengo otra la otra volaba esta no te quiero yo decir ahora ahí entonces voy a echarle por ejemplo ahí una gotita ven y le pongo una eh no te vayas ven mírala ahí a ver cómo vuelan si es que a poner aquí una ahí es que tengo el ventilador puesto y claro imagínate las otras ay que me quemo las otras con respiras vuelan puestas no te quiero yo contar nada uy llevo las manos vamos como un cristo hay que tener porque además entre ellas muchas veces hasta se repelen veis también por aquí debe de haber voy a ponerla aquí no corras no corras no cuyas cobardes veis mira qué mona y entonces esto que tiene hebra por todos lados que ahora se las quitaréis veis a la hebra así si no le quito más hebras porque no las veo hoy le voy a poner aquí yo otra flor solamente ahí voy a ponerle una flor que flor le pongo a ver a ver voy a cerrar esto porque aquí no voy a poner nada mira al final no le he puesto en los lados estas piezas eh porque no me gustaba como quedaba y digo no no esta no se las voy a poner ya se las pondré a otra pues yo le pondría una una de estas porque son muy bonitas eh y son grandecitas y y más grande que esta yo creo que no voy a tener a ver que voy a mirar en mi saco otra vez esta no me gusta pues no me ha terminado nunca no me la tengo nada estas también son chulas es que no son rosas no está bien les voy a poner una de estas que me gustan mucho que no vea como se cotizan 14 euros esto a ver muy grande eh no esta más más chiquitita ahí a ver la misma la misma que bien pegadita viene bueno la corto y la corto y ahora pues con un por ejemplo con esto voy a hacer unas tiritas ahí si que me gusta entonces voy a hacer esta la voy a pegar esta es muy bonita está de cara eh pero ahora sí ahora sí que bonita eh parece que está hecha de cartón vamos parece no está hecha de cartón y ahora voy a ponerle voy a meterle voy a meterle voy a meterle y está igual vamos a hacer esa uy que tonta estas cositas estas cositas claro se llevan muchas muchas flores muchas cositas porque llevan mucho detalle pero bueno quedan después quedan muy monas y bueno pues esta sería la tapa tal cual ya está no le pongo nada más vale y a la caja tampoco yo creo que ya mira así ha quedado veis mira por abajo esto voy a quitarle un poquito de hilo pero mira que mona con lo con la mariquita veis aquí lleva un enlace si encuentro una mariposa o dos vintage que creo que sí que tengo le pondría una por aquí que no fuera muy grande es que mira las que yo tengo estas no me gustan porque son de plástico y no creo que a ver bueno tampoco quedan feas verdad le pego un par de ellas vale le voy a pegar una aquí y otra en el otro lado una mariposita aquí por ejemplo esta no no tienen adhesivo esta va ahí a ver es que lo que quiero no quiero que se pegue la mariposa pero sin embargo no quiero que la hierba se pegue a al papel ni a la lata que queda bonita así en 3D y aquí le voy a poner otra para que no aquí por ejemplo me pondría esta igual la cojo aprieto me quemo y ya está y ya está ya está ya está chica chica y yo trabajo que doy por terminado porque mira si le pongo más cosas va a parecer un cofre muy moronillo bueno no sé que muy horror invacue quiero decir muy árabe no sé entonces me gusta más así que este y ya bastante que mira los dos floripondio que lleváis veis y aquí lleva como pajita mira veis creo que ha quedado muy bonita que nadie diría que esto es una lata de auténtico espárrago de navarra por cierto que sí que me falta una cosa perdonad me falta una cosita y qué cosita pues esto uuuh uuuh pues ya me ha metido la gamba susurro de papel ha salido pero pero lo otro no a ver uy esto ya nos vamos a que va no sabe por qué se hunde de ahí bueno pues así se queda se han apretado la lata se hunde bueno pero si se ve susurro del papel así listo se abre de aquí y se ve así y creo que ha quedado súper mona y ahora aquí pues se le pueden meter chuche o o lo que queráis regalar creo que ha quedado muy muy mona realmente muy coca mira creo que ha quedado muy mona vamos no parece una lata de espárrago quiero diría estoy dando vueltas estoy dando vueltas porque veo aquí veis las tirillas del pegamento veis que brillan si no brillan ni las veo la malla es tarde veis quizá que pondría alguna de esta mal es porque se ve esa verde muy sola y abandonada cualquier día le se cae la mesa no sé a ver no sé a ver muy sola entonces voy a poner aquí Un poquito de pegamento Y le pongo otra ahí Ahora sí Andando ¿Veis? Creo que ha quedado muy bonita A mí por lo menos me gusta un montón Me gusta mucho Pues nada más chicas Si os ha gustado Y me queréis regalar Uy, no voy a hacer ruido, perdona por el ruido Que me acabo de dar cuenta Por favor Ya está, ya no hago más ruido Que digo que si os ha gustado Y me queréis dar un like Os doy muchas gracias Os doy las gracias de antemano Y bueno Mirad de una simple lata de espárrago Con papeles Y unas cuentecillas y flores Pues ha quedado una cosa muy mona Yo creo que está realmente Muy graciosa ¿Veis? Mira Y mientras me voy quitando Mirad que mona Paso despacito Es que no sé qué tal se verá ¿Veis? Así Por abajo Me ha salido un churro El susurro del papel Pero bueno Sí La tapadera La bajo tapa Y por dentro Y creo que ha quedado muy muy bonita Muy resultona Sí señora Pues nada más Hasta la próxima Cuidado y Chao 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 ¿Dónde va? ¿Dónde va a terminar nunca?